¿Cómo está todo ya? ¡Qué guiloso! Ya veo humo ¡Ahí está! Vamos a ver cómo están los planes ahorita Pero todo el mundo comiendo ¡La lisieda llegó! Con bien Hasta la vuelta puede dar Mira a ver ¿Qué comen? ¿Qué quiero? ¿Qué comen? Ay no gordito Solo me recuerdo Ay no Hasta cosita me da verlo Fíjese Yo quiero De este De este Gracias Tírate el agua Se te duermen Cuando nos metamos todos No nos metemos ¿Este va a dormir? Yo me traído esos dos volados Y estuve a punto de caerme Y yo la rescate Y yo me traía el agua Y me caí ¿Y no te quieren dar? Una gran pasada de agua Yo me merezco ¿Y no te quieren dar? Sí, ya me dieron Ah, vaya ¿Qué onda, Roli? Solo usted, mire Así con todo y en la boca Así me estoy ahogando yo Este está bien rico Vamos a reciclar Porque no hay No es que no nos alcanzaba Pero Vamos a reciclar Sí La de Dominicana Es más grande Yo quiero agua Agua quiero yo Agua, no buscando Agua, porja Tengan el suyo personal Tengan el suyo personal Para que no los pierdan Ajá, eso ya no Pero como basura No los va a llevar Para allá en basura No los va a llevar Gracias 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 Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Comida, Gladys Comida Eso, Gladys Comida Ah No sé qué tal Está listo bastante Está listo ahí Se mira Se mira bien Está listo bastante Disfrutemos Disfrutemos, Jama No queremos tragedia Arriba bien bonita Así no me estaba diciendo Faye que hay pozas Y hay como un deslizadero Algo así No sé A mí me gusta más La cosa que fuimos en el verano Está listo Está listo el pedacito ahí Si está listo todo eso Eso está listo Ahí está bien listo Ahí arriba está peor A mí me gustó Fíjate No, yo no conocía No, yo no conocía Mío Si no ha venido la vez Mucho menos Yo Allá no vamos a tirar Los dos Agarro de la mano ¿Por qué no? No llego Porque como subo allí Por amor se hace todo Bueno que arriba Bueno que arriba Tres años Tres años Tenemos más de tres años Porque la última vez fue saco El saco La última vez A cada vez que vinimos Bueno veniste Para conocer unos gordomelos ¿Qué fue para la Que hizo pey? Fue un lunes ¿Verdad? Pero no se grabó Cuando se iba a morir Yo Pero no se grabó La perrita Ya nos contaron Esa historia Que la perrita se tiró Es una perra valiente Pero eso era del 4K ¿Era? Si era Es que ahí Ahí le habían regalado Y entonces Dijo la perrita Me quiero suicidar Porque ahora vivo Con la mexicana Me regalaron Y para desgracia La perrita sobrevivió Y así dice pey Así dice pey Y como estaba en la casa De las ricotas Ella quería morir Yo no vi Creo que en otro Andaba el día yo Mexicana Andaba el día yo Es que la cosa fue así Ah yo estaba dormido Fue un día libre Ajá Fue un día libre Entonces Escuchame ¿Qué dice pues? En ese día Estábamos en un Acibe Vinimos y toda la onda Entonces ya después Y camarón dijo Que él iba a hacer Primero unas cosas Allá Hasta El Salvador Con Danza Y los niños Y Chivo Ellos fueron Y nosotros nos vinimos Y ya luego ellos vinieron Vinieron en el carrito verde Ya de último Y yo ya estaba Y entonces Entonces nosotros Dijimos a nosotros Porque camarón vino Se comió una sopada Así o sea Una soperona llena De mariscada Y después vino Y se echó Se echó Allá en la hamaca Se echó Pues sí Así como hablamos Se durmió pues Y luego nosotros Dijimos con Vamos a ver Allá hay toda la onda Y nos fuimos Allá hay para arriba Entonces como Allá hay un cruce La perrita Porque como La hija Se cruzó Para el otro lado La perrita La perrita La iba siguiendo ella Entonces cuando ella Pasó El agua Se la llevó Y se pija Es que lo que Te está diciendo Nayeli Allí Adelantito Se hace una laguna Y ahí es donde Sale el agua Y la presión La jaló Pobrecita Vala tío Vala tío Mira Vala tío Te quiero pedir un favor Ajá Démele parranda A quien Es tu queñero Sugar ¿Por qué? Por haberme traído hasta aquí Pase Pase A petición A petición del tío A petición del tío Que los 18 de Papi Sugar Jóbalos De olvidar Pesión Así Así Vamos a ver Tío ¿Qué le pasó tío? Ajá tío ¿Qué le pasó? Dime ¿Cómo se llama? Dime ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó? Ajá Es verdad Es verdad Es verdad Como dejo Patito Todavía viene este Desgraciado No pero todavía lo levanté La gente le dice No quiere agua Le dice Ajá No No le ha presentado agua Allá en el bosque Sí le ha presentado agua Pero él me dijo No, no No porque le iba a dar agua No Por eso tío pero ni la ni la jenny que está muriendo llegó ya alcanza a llegar no está más joven pero está más para que por acá y quería venir a la parte no no había espacio todavía yo no me dijeron que no de no me tiró aquí todavía Yo venía solo cuando nosotros veníamos. Digo yo, ¿por qué no se fue allí? Le dije a las mexicanas. Me dijeron que venía lleno. No, expresan por gorda. A ver, ¿qué has hecho? Tío, allá lo que iban a pasar fue brutal. Pero de ida le voy a pagar al diablo para que me lleve. Yo quizás no confiar en mi amigo. ¿Tú sabes cuál es el precio para llevarlo? Un beso. Un beso me dio. No, pero esto no vale. No, pero esto no vale. Mira, los dos están estacionando. No, pero permítame. Y es tu tío que te quiere bajar al diablo. No, pero es tu tío. 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 Pero tío, díganle con los cinco segundos. Yo ni, hay que entrar a mi papi. Ah, pero lo de los cuatro por cuatro. Sí, ajá, pero falta ya cuando... La chile. Ajá. Hay que doble traición, díganle. Paletado de sabor. Ajá. ¿Tu tío? ¿Tu tío? ¿Tu tío? Doble traición significa que batea por dos lados. Dice la mona que ella comprobó y le gustó y es la mona. Ajá. Pero ella los ha abandonado, eh. Ajá. Yo cobro después de mi trabajo. Ah. Entonces antes de mi trabajo, no. No, o sea, otro vento después, que lo lleves. Y la chicle que te dio, eh. Ah. ¿Qué te dio la chicle? Gran paja. Ah. Gran paja. No, viste, pero hasta que se lo hace. Yo ya llevo. Es tuerkera. Ya la chicle de otro. Ah. Nadie. No. 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 Aquí el mero es el. El oso está y le digo yo. Ya llegó tu mero mero, eh. ¡Qué es el mero mero! ¡Viene el mero mero! Yo a Nayeli jamás le dije un pedazo de. Fuera está. Fuera cámara no, aunque el diáselo dio fuera cámara. Disculpa, ahora no soy yo. ahora es aquí está el mero mero fíjate que vos llevas la ventaja porque a vos si te ha dado más caras de respeto o sea que ahorita lo estás clasificando entonces lo que está diciendo el diablo que entre todos cuál es el 1 2 3 4 5 6 todo ese canal estudio mira que más falta y que más ha tirado julio que ha tirado armando armando también pasa armando para que más franklin ya tiene tu hermana quiere ver y lo que tu mamá va con tu hermana bajo esto quedan aquí está todo el ganado jajaja 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 jajaja